Buenas noches, Javier. ¿Qué tal estás? Muy bien. Jesús, ¿qué te parece el voto en contra expresado por el Partido Popular ante esta moción de censura? Pues yo creo que el voto en contra ha sido un tremendo error. No sólo como se ha significado, o sea, como lo ha hecho Casado, con un ataque brutal al señor Abascal, sino porque ha sido, como ha dicho Abascal, ponerse en medio entre vos y el Partido Socialista. El señor Casado podía haberse abstenido, incluso podía haber dicho no, pero con otras formas, sobre todo cuando estás hablando con uno de tus principales aliados, cuando estás hablando con que si quieres llegar a la Moncloa tendrás que pactar. Por eso yo creo que la persona que ha aconsejado, que le ha hecho el discurso a Casado, tendríamos que ponerle en cuarentena, pero no 15 días como el coronavirus, sino 40 años, porque ha sido un auténtico error de cálculo, un error estratégico que lo va a pagar. Y yo creo que ese discurso lo va a costar por lo menos un millón de votos ha perdido el Partido Popular ante ese discurso que lo que hace es quitar cualquier tipo de esperanza al centro-derecha para acabar con este gobierno infame del señor Sánchez. ¿Y tú crees, Jesús, que la oferta que ha hecho Sánchez de negociar con el PP y el Consejo General del Poder Judicial ha sido en pago por ese voto negativo? Pues seguramente, seguramente, pero es que esa no es la situación. La situación puede que llegara a un acuerdo para el Consejo de Poder Judicial no significa que no vayan a tener el control el Partido Socialista. Significa que al final, bueno, el Consejo de Poder Judicial va a tener mayoría progresista, que el Partido Popular, pues bueno, tendrá, se va a poner minoría, pero eso no significa ponerse, no significa tener que hacer el ridículo de la forma que se ha hecho. Porque creo que ha sido ridículo y sobre todo cuando lo ve una persona que vota al centro-derecha. O sea, es que si no hubiéramos votado al Partido Popular, si no fuéramos votantes del Partido Popular, te daría exactamente lo mismo. Pero cuando quieres tanto a ese partido, que ha sido un poco la referencia del centro-derecha durante estos 40 años en democracia, verle posicionarse del lado de aquellos que se ponen a pactar con la ETA, aquellos que se ponen a pactar con los golpistas, con los sediciosos, te da pena. Te da pena y sobre todo crea una situación muy triste al ver que multitud de españoles se quedan totalmente frustrados ante una moción de censura que tendría que haber sido un ataque de todos contra Pedro Sánchez, pero sin embargo ha sido un ataque de todos contra vos. Y si luego hablamos, por ejemplo, también de cómo se ha comportado Inés Arrimada, yo creo que ha firmado su sentencia de muerte como partido político. Pero eso yo creo que es un error. Tienen que cambiar las cosas. Pablo Casado tiene que cambiar de postura y aunque haya pactado con el señor Sánchez ese Consejo del Poder Judicial, no tendría que haber hecho este espectáculo tan lamentable para sus propios intereses y sobre todo para el centro-derecha. Pablo Casado se podría haber movido con mayor comodidad si optara por la abstención, puesto que se daba por hecho que si votaba que sí a la moción de censura le acusarían de hacer seguidismo de Vox, pero está claro que al votar que no le pueden acusar de haber refrendado con ello la gestión del gobierno de Pedro Sánchez. Exactamente. O sea, Pablo Casado podría haber hecho una crítica durísima a Pedro Sánchez y luego haber justificado su voto de no estar de acuerdo con el señor Abascal. Que no estoy de acuerdo con usted porque ha hecho esta moción de censura por su cuenta sin tenernos en cuenta nosotros, por ejemplo. Eso sería un hecho objetivo. No estoy de acuerdo con usted porque ha hecho un mensaje, ha dado un mensaje contra la Unión Europea. Tenía multitud de excusas para meterlo, digamos, en su guión. Pero de todas esas excusas que podía haber hecho para justificar su voto, lo que no se entiende es que lancé un ataque fugibundo contra el señor Abascal que prácticamente le dejé de lado al señor Sánchez, que era el momento. O sea, la moción de censura había que hacerla porque había que censurar a este gobierno. Había que hacerlo sí o sí. O sea, no se puede ser el peor gobierno de la democracia y que se vaya sin ningún tipo de moción de censura. Y luego hay un ejemplo muy claro. Cuando te viene el señor Iglesias y te empieza a felicitar y te empieza a dar halagos, quiere decir que lo has hecho mal. Y creo que Pablo Casado, una vez que ha terminado su discurso, sabe que se ha equivocado. Pero lo más lamentable no es que Pablo Casado se haya equivocado, sino las personas que le hayan aconsejado. Esas personas, lo vuelvo a repetir, no tienen una visión ni de la nación, ni de conjunto, ni de lo que es la política española, ni sabe cómo se sienten ahora mismo los votantes del centro derecha, que se sienten desesperados y se sienten, pues, un poco en una situación de tristeza generalizada. Y un último detalle, Jesús. ¿Tú crees que esto a lo que hemos asistido hoy supone un antes y un después de las relaciones de los partidos de la derecha? Es decir, ¿pone, por ejemplo, en peligro los gobiernos de coalición de PP y Ciudadanos que han sido investidos con el apoyo de Vox? Pues esperemos que no. Esperemos que no porque esta es otra. O sea, no puedes tratar así a tu socio, al que te ha puesto un montón de gobiernos en España, de alcaldías, de comunidades autónomas. Esperemos que Vox no se tome esa revancha contra el Partido Popular después de haberle dejado tirado, digamos, en esta moción y sobre todo que la hayan dejado marcado como la han dejado marcado. Esperemos que esto sea un ejemplo de lo que no hay que hacer, de que las cosas vuelvan por el mismo cauce que tienen que ir, que busquen ese frente nacional para poder acabar con este gobierno marxista-leninista y que, lógicamente, no vaya las cosas a más. Pero es verdad que, bueno, el discurso nadie se lo esperaba y ha dejado muy dañado, digamos, al señor Abascal, que incluso cuando hablaba, hablaba con tristeza, porque se esperaba que le atacaran el señor Rufián, que le atacara el señor Pablo Iglesias, que le atacara toda esta patulea de sediciosos y de golpistas, pero lo que no esperaba es que era su aliado, su aliado preferencial. Y, además, que es que el Partido Popular y Vox son partidos que nacen de una misma matriz. Es que los que están ahora mismo en Vox, la mayoría salen del Partido Popular. No hay prácticamente diferencias. No sé por qué tiene que coger el señor Casado e intentar parecer o hacerse perdonar ante el señor Pedro Sánchez. Es un error que esperemos que no vaya más, que no llegue la sangre al río, porque, si no, España, que está viviendo una situación tan complicada ante uno de los peores gobernantes de su historia, lo va a levantar y no creo que los españoles no merezcamos que siga a Pedro Sánchez y que siga por culpa de la derecha, que no es capaz de llegar a un acuerdo. Pues veremos qué es lo que ocurre. Don Jesús Ángel Rojo, editor del Grupo de Comunicación El Distrito, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Javier. Un fuerte saludo. Un saludo. Hasta luego.